El presidente Juan Manuel Santos, junto a varios funcionarios de su gobierno y varios de los comandantes de las FARC-EP, visitaron la zona veredal transitoria de normalización de La Carmelita, en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, sur de Colombia. Durante el fin de semana se terminó el proceso de movilización hacia las zonas veredales donde las FARC ya están concentradas y donde va a comenzar el proceso de desarme y de reintegración. A partir de este martes, 21 de febrero, las partes empiezan a contar 30 días para entregar el primer 30% de las armas registradas a las Naciones Unidas. A partir del 22 de marzo, el grupo guerrillero cuenta con otros 30 días para dejar el otro 30%. Y para el 1 de junio, las FARC-EP deben entregar el último lote del 40% de su material bélico. O sea que el fin del conflicto es una realidad. Hoy volvimos a reiterar por parte del gobierno a las FARC y por parte de las FARC al gobierno nuestra total voluntad y disposición para cumplir con los acuerdos. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.